La Municipalidad de Guatemala a través de Empagua hace un llamado a los vecinos a hacer uso responsable del agua. El Cuerpo de Bomberos Municipales sirve y ayuda a los vecinos de la ciudad de Guatemala. Representante de UNICEF opinó sobre los jardines infantiles municipales así como los Centros de Atención a Niños en Riesgo de Calle. Internacionales. Las Cataratas de Sangre en la Antártida. Cultura. Células de la Escuela Municipal de Música en varias zonas de la ciudad. Nacionales. La Empresa Municipal de Agua Empagua exhorta a los vecinos de la ciudad de Guatemala a hacer un uso racional y responsable del agua. Como parte de brindar a los vecinos una ciudad para vivir, el alcalde Álvaro Arzú se ha enfocado y ha puesto especial atención a todo el trabajo que ha estado ejecutando en Pagua, no solo en la captación de nuevos caudales para mejorar el servicio de agua potable y lograr llevar agua potable a los hogares de los usuarios todos los días, pero también en hacer conciencia para que los vecinos y los usuarios hagan un uso consciente y un uso responsable del vital líquido. Es necesario que reportemos si hay fugas para evitar ese desperdicio o si hay robo de agua, porque también como usuarios debemos ser responsables y hacer un pago justo, pagar por lo que consumimos. La crisis del agua es una crisis a nivel mundial y no afecta únicamente a nuestra ciudad y debemos ser conscientes de ello y cuidar el agua, ahorrarla y no desperdiciarla. Además de ello, también se han hecho muchos esfuerzos en cuanto a la limpieza de la red de drenajes y alcantarillado de la ciudad para poder prestar un buen servicio durante la época del invierno que recién pasamos y ahora en el verano nos enfocamos en una limpieza profunda en preparación a la siguiente temporada de lluvia. Los bomberos no solo son reconocidos por su vocación de asistencia, sino que por la cantidad de tareas y peligros que enfrentan a diario para preservar la vida y los bienes de los vecinos que valoran el trabajo y el compromiso que estos héroes prestan a los capitalinos. Es por ello que el alcalde capitalino Álvaro Arzú siempre se ha preocupado por capacitar, equipar y mejorar todas las estaciones de bomberos municipales. Representantes de UNICEF en Guatemala expresaron sus comentarios sobre el trabajo que realiza la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala, beneficiando así a miles de niños y jóvenes de la ciudad. Este programa está cumpliendo con un desafío que es el de crear espacios municipales para la educación, pero no es solo una educación preescolar como la que comúnmente se da en otros establecimientos, tanto públicos como privados, sino que está basada en valores. Es la convivencia, la tolerancia, el respeto, que son a base de una sociedad progresista. Se les trata con amor, se les trata con respeto, entonces eso es importante y por eso es la formación o la atención más bien que están dando es integral. Yo creo que eso es lo que permite formar un nuevo perfil de niños y niñas, mejor preparados para la convivencia, más proactivos, más aptos para la educación escolar y con habilidades para la vida. Se optimiza mucho el recurso, se ve, nosotros visitamos los seis jardines, es una iniciativa que vale la pena continuar, que vale el esfuerzo de la municipalidad y yo creería que del país. No pasa un minuto sin que usted vea un empleado municipal trabajando al servicio de usted. Tu ciudad está cambiando, cambia tú también. Municipalidad de Guatemala, cumple. Internacionales Una corriente de agua de color rojo sangre tiñe la blanca superficie del glacial Taylor en la Antártida. Glaciólogos y microbiólogos han buscado determinar qué causa la misteriosa corriente y han llegado a la conclusión que la fuente es un lago subterráneo rico en hierro que le da al agua su tono rojizo intenso. Investigaciones recientes han revelado la existencia de microorganismos que viven a 396 metros debajo del hielo, preservados por el hierro y azufre en el agua. Cultura La Municipalidad de Guatemala y por iniciativa del alcalde Álvaro Arzú promueven el arte y la cultura entre la niñez y la juventud capitalina, razón por la cual se creó la primera escuela municipal de música en el antiguo edificio de Correos, que a los seis meses de estar funcionando se creó también la Orquesta Juvenil Municipal. Esto como resultado del desarrollo de sus alumnos fue avanzando a pasos agigantados que se decidió crear núcleos distritales en la zona 5, 6, 7, 18 y 21. Esto con el objetivo de estar cerca de los niños y jóvenes interesados en aprender a interpretar algún instrumento. Hoy en la Historia El presidente Álvaro Arzú recibió este día el saludo anual del cuerpo diplomático, un acto que se realizó en el salón de banquetes del Palacio Nacional. Esta actividad fue aprovechada por los máximos representantes de los países amigos acreditados en el país, para patentizar al presidente su satisfacción por la finalización del conflicto armado interno. Estado del Tiempo Avances, solo noticias